Nahinda Reggie dijo que mantiene relaciones sexuales sin condón y eyacula dentro de sus parejas argumentando que es estéril y ahora podría enfrentar a la justicia. El mayor king ha sido de los tiktokers más influyentes en España, debido a los 26 millones de seguidores que ha alcanzado en la red social. Sin embargo, el tiktoker está en boca de todos después de las declaraciones que hizo para el canal de YouTube de Mostopapi. Durante la entrevista que se le hizo, Nahinda Reggie reconoció no usar condón cuando tiene sexo con su pareja. No puedo, me cuesta mucho con condón, entonces no utilizo. Nahinda Reggie mencionó que incluso ha pensado que tiene un problema, pues pese a eyacular dentro de ellas, ninguna ha quedado embarazada, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema y nunca ha pasado nada y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema, dijo en la entrevista. Cuando Mostopapi lo cuestiona sobre si las chicas le dicen algo, cuando se enteran que ha eyaculado dentro de ellas, el tiktoker dijo, sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril, tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos, confesó Nahim. El fragmento de la entrevista al tiktoker Nahinda Reggie se hizo viral y generó críticas debido a sus prácticas sexuales inconscientes, tanto por engañar a sus parejas sexuales para lograr su objetivo, como por no tomar en cuenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual al no usar protección. Debido a ello, Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno de España, señaló que el tiktoker podría ser sentenciado por abuso sexual y o agresión y es que las polémicas declaraciones del tiktoker permitirán que mediante la ley solo si es si sus acciones sexuales pueden ser sancionadas. Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ley del solo si es si lo reconocerá como agresión, afirmó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!